¡Viene esta canción con mucho cariño! ¡Viene esta canción con mucho cariño! ¡Viene esta canción con tu inocencia, joven mujer! ¡Y al dejar de convencer! ¡Y el consejo que tu padre en medio día no supiste obedecer! ¡Porque como perros por tu casa hasta que el hombre se vació! ¡Con tu risa de engañón se rompió tu corazón! ¡Y los que tu y yo en franquí y como tu rey no recostraron! ¡Y los que tu y yo en franquí y como 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 tu rey no recostraron! ¡Viene esta canción con tu herencia! 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 No llores, no llores, mi niña no llores, no llores más No llores, no llores, no llores, no llores más No, por favor Suba esa bandera Me vi dos panaditos en el aire Me vi dos panaditos en el aire Y nunca más volvió Me vi dos panaditos en el aire Todo lo bueno contigo se quedó Me vi dos panaditos en el aire Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Me vi dos panaditos en el aire Que donde se va se muera, bien es de la Me vi dos panaditos en el aire Su atoración Me vi dos panaditos en el aire Su atoración Me vi dos panaditos en el aire Anamile, Anamile, Anamile Me vi dos panaditos en el aire Para el FMKC Comunicaciones En su segundo aniversario Felicidades ¡Vamos! 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 David Pad Instead C Д Desde Un Clácido en el Vinyl Pascual Adornado de mujeres sin pan ¡Amere, gritarle a ganar! ¡Aquí no se puede frastar! ¡De todo el mundo que tocan! ¡De todo el mundo que tocan! ¡Délas en laени, servo en Cosa y Andamile! ¡Vamos! ¿Dónde vayas ni tortilas? Pagalpa dio Puerto de Oro parece la ciudad luz Nueva York, Capitán del mundo que todo el mundo te mire, se lo suelto y cuando te mires, no me vuelvas ni te olvides. A mi va bien todo aroma, cualquiera justo razona, que Cali es Cali señores señores, lo demás es lo más. ¡Y en la boca! ¡Cali! ¡Oye Chido! ¡Separamelo! ¡Así! ¡Que lo timbales! ¡El timbalero! ¡Pito Francisco! ¡Oye Chido! ¡Que lo timbales! ¡Que lo timbales! ¡Que lo timbales! ¡Cali! ¡Que lo timbales! ¡Gracias!